Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? El que termina en cifra par, ¿verdad? Ninguno termina en cifra par, así que no. Entre 3, para saber eso se suman las cifras. Acá por ejemplo 9 más 1 sería 10 y como 10 no se puede entre 3 este número tampoco. Tampoco el otro se va a poder, así que no. Tampoco entre 5 porque para que se pueda debe terminar en 0 o en 5 y ninguno cumple, pero entre 7 sí porque si divides entre 7 acá queda exacto 13 acá entre 7, 11. Ya no se pueden entre 7, pero sí hay uno que se puede entre 11 el que no se pueda baja, pero acá sí, entre 11, 1. Ahora entre 13, entre 13, 1 y los unos solo bajan. Cuando quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó en ese lado. Sería 7 por 11 por 13 y esto resulta 1001. Y listo. Respuesta. 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 Respuesta.